Una mentira, lo nuestro siempre fue una mentira. Este viernes, Hernaldo Zúñiga le cantará al público que, según dice, es quien realmente construye su música. Yo cada día que me hago más maduro, más hombre, más adulto, he ido poniendo en relevancia hechos que antes me pasaban de largo. Como por ejemplo, valorar de forma multiplicada al público, que ese es el gran olvidado en general de la industria del entretenimiento. Yo siempre eso medio lo detecté cuando la época grande de la industria de la música. El gran olvidado siempre fue el público. Daba la sensación que todo ese trabajo se hacía solamente para generar caja, para generar dinero. Y se les olvidaba que en medio, en esa ecuación tan fina de cosas, el factotum era la canción y el público. Por más de 30 años, el cantautor nicaragüense ha construido una carrera que deja de lado las modas momentáneas. Yo creo que es una trayectoria limpia, además, dotada. Yo he hecho un esfuerzo enorme de coherencia a través de mis años como artista. No he dado bandazos estilísticos. Han venido muchas modas que he visto llegar e irse. Y yo me dedico a la artesanía pura, al artesonado de la canción, de la melodía, de la letra, de la unión de ambos factores y de generar sensaciones, emociones, etcétera. Y a la par, pues se han reunido conmigo talentos a través de los años, en los estudios de grabación, en los conciertos. Desde el señor que barre el escenario hasta el señor que barre el estudio, el que pone los cables. Todo es una larguísima cadena de pequeños y grandes esfuerzos, de talentos artísticos. Y esa coctelera genera lo que ustedes van a ver en el Teatro Nacional el próximo 10 de marzo. Su propuesta musical ha traspasado fronteras y generaciones. Y espera que muchos amantes del romanticismo de sus canciones lo puedan acompañar en nuestro más elegante escenario. Amigos de San José, amigos de Costa Rica y amigos de los países límites. Es que a veces hay personas con suficiente entusiasmo como para pillar un avión o un coche y acercarse a San José. Estaremos el próximo 10 de marzo en el Teatro Nacional de San José. Tendré el privilegio de dar un concierto que forma parte, está dentro de una gira que se llama Detrás de una canción. Es un ejercicio autobiográfico. Es un concierto que tiene un punto teatral. Y es una experiencia sensitiva, es una experiencia emocional en donde la música que tiene esa llave mágica de abrir unas compuertas inéditas que siempre son inéditas en nuestro corazón, en nuestra memoria sentimental, pues van a operar ahí esa noche. No se pierda el espectáculo Detrás de una canción del cantautor Hernaldo Zúñiga este viernes 10 de marzo en el Teatro Nacional de Costa Rica a las 8 de la noche. Muchísimas gracias.